Sí, repertorio, de todas estas cuestiones, las escucho siempre en todas las fiestas, ya nada más pongo y van saliendo. Se tarda, el rollo en canción. Sí, no se va a la cingada aquí. Pero hay un hombre que trae una bocina como en los 70, ¿te acuerdas? En lugar de esto, pero esta es una chica. Kidmon, 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 Roger Daltry. Armando Vega, hijo del campo. De la colección personal, con lo que voy a editar, de la colección personal. Eso, chingón. Chingón, DJ. DJ de rock and roll. DJ de rock and roll, a juego. Chingón. No, bueno, de mi época.